Música Radicado 12495, anexo AZ53 Y en este periodo, en este periodo del 2001-2003 hubo situaciones graves de seguridad graves de seguridad contra internantes del Cajar y voy a referirme a mi situación particular y mi situación particular fue el 14 de febrero del 2003 cuando yo iba en el carro de protección hacia mi residencia y a pocas cuadras de llegar a mi casa fui interceptada por un vehículo un vehículo dos vehículos uno que se hizo en la parte posterior del carro y otro vehículo en la parte trasera donde se bajaron unos hombres con la ametralladora yo en un primer momento pensé que podría tratarse de una actividad de delincuencia común y tal vez en esos momentos cuando una mujer va sola y observa que en cada lado de su ventana de su vehículo hay dos hombres apuntándole con sus ametralladoras cuál puede ser la reacción y qué va a pasar conmigo y este carro aguantará y qué va a pasar con mi hija y si me bajo y me desaparecen la vida le pasa a uno en 20 segundos y me llené de valor y logré huir lo único que alcanzé a sentir fue un golpe contundente en el vidrio blindado inmediatamente llegué a mi casa llamé a la policía quienes llegaron y revisaron y bueno enviaron el carro al DAS para verificar si el impacto que tenía el vehículo era de un impacto de bala y al día siguiente la empleada doméstica en ese momento yo no sabía qué pensar efectivamente si era una actividad de delincuencia común o no aunque viendo el operativo con carros con ametralladoras me era muy difícil creer eso pero al día siguiente me entero que la empleada del servicio doméstico que en ese momento me acompañaba me había dicho que ese 13 de febrero del 2003 había recibido varias llamadas telefónicas donde nadie hablaba que desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche recibía llamadas telefónicas que era de un hombre que emitía carcajadas y luego el 3 de marzo es decir dos semanas después del hecho donde siguieron presentándose las llamadas cuál podría ser mi nivel de angustia y de angustia de lo que estaba pasando logré conseguirme a través de la empresa de teléfonos de Bogotá qué números telefónicos porque denuncié estos hechos yo y la fiscalía no tiene absolutamente nada yo logré conseguirme todos los abonados telefónicos que ingresaron a mi residencia eran teléfonos de cafetería cerquita a la casa eran teléfonos de sitios públicos es decir todos los números telefónicos que hacían diariamente era de diferentes lugares todos lugares públicos de teléfonos públicos y dos semanas dos semanas después de esta situación el 3 de marzo un hombre llamó telefónicamente a mi casa y preguntó a la empleada que a qué hora llegaba mi hija al colegio la empleada no supo qué responder mi hija tenía cinco años la empleada tenía que caminar dos cuadras de la casa a recogerla de su ruta y cuando fue a recoger la niña un hombre se la acercó le dijo aquí ahora llega la niña de Soraya ella salió corriendo el hombre la siguió en un taxi esperó a que llegara la ruta se estacionó y luego después de que ya la recibió tuvo que ingresar a un sitio a un telecom que había allí presa del pánico cierto y el hombre permaneció por 10 minutos y se fue y ya para esas mismas fechas se estaban haciendo este tipo de seguimientos a los hijos de varias defensoras de derechos humanos o cuál es el caso de Claudia Julieta Duque que puede sentir una madre que le estén siguiendo su hija de 5 años tuve que irme a mi casa tuve que dejar mi casa donde hacía poco tiempo la había adquirido el apartamento porque para mí primero estaba la seguridad de mi hija entonces no fueron actos de quien sabe quien de alguien que se le dio por hacer si todo indica que fue dentro de las mismas fechas en que ya había seguimiento de inteligencia por parte del departamento administrativo de seguridad das eso geró profundos impactos y aquí que no me digan que es que aquí no hubo que esto no son actos de tortura cuando uno como madre le ponen le ponen eso que no son actos de tortura que tener que uno desplazarse porque es que también a nosotros nos tocó desplazarnos internamente y son hechos que ni siquiera aquí están investigados que ni siquiera la justicia ha dicho nada que en esos procesos tampoco sale la verdad pero que todo indica que fueron cometidos por miembros del departamento administrativo de seguridad das yo tuve que ir a hablar con los profesores y uno transmite a sus hijos la angustia y el dolor y el sufrimiento y mi hija lloraba cada vez que tenía que subir a su ruta y así tuve que estar casi ocho meses arrimada en otro lugar tratando tratando de dar un tiempo a que de pronto la situación mejorara y para esas mismas fechas se recibieron unas llamadas telefónicas en la casa de brigadas internacionales de paz y allí brigadas internacionales nos informaba que una mujer había llamado y había preguntado por Soraya y por Claudia Julieta justo a dos mujeres donde hubo un seguimiento y un ataque feroz contra los hijos o lo encontramos en los expedientes los mensajes que programaban para decirle a Claudia Julieta sabemos dónde está su hija y se la vamos a entregar a Siria Square Design y una cantidad de cosas horrorosas eso para esas mismas fechas del 2003 hubo llamadas de esa índole realizadas por por miembros del DAS y están las actas donde están los mensajes con las frases exactas que tenían que dar en la amenaza y en el 2004 como dije en un comienzo fui elegida como presidenta como presidente del colectivo obviamente 2004 2004 2005 era fácil que una mujer asumiera por primera vez la presidencia de una institución como la como lo es el colectivo abogados no había muchas mujeres de hecho en la asamblea de la institución y justo en ese enero cuando cuando asumo la presidencia el guete de marzo es asesinado a mi hermano mi hermano tenía apenas 21 años es un crimen que no que no ha pasado nada pero hoy mirando este expediente del DAS me genera tanta angustia les digo a ustedes él iba por la calle con un amigo se estaba tomando denme un trago y iba ya a coger su transmilenio iba con una botella en su mano y de pronto se le aparecen tres individuos que le dicen según el amigo denme un trago él dijo no y le dispararon yo reclamo verdad verdad porque cuando encuentro hoy la hoja de vida que hizo el DAS sobre Soraya Gutiérrez donde aparece el nombre de mi padre el nombre de mi madre las direcciones donde ella vivía en la ciudad de Sogamoso cuando aparece quienes son mis hermanos y el único hermano que aparece es Diego Alejandro yo tengo tres hermanos más no aparece no aparece el nombre de mis otros hermanos únicamente el de Diego Alejandro aparece su registro de nacimiento no el de mis otros hermanos aparece el registro de nacimiento de mi hija el registro de nacimiento mío yo pregunto por qué aparece el nombre de mi hermano allí y yo le pregunto a los funcionarios de DAS por qué aparece el nombre de mi hermano allí y esa es la verdad que reclamamos esa es la verdad que reclamamos y está en ese registro de nacimiento mío el nombre de mis abuelos de mis abuelos paternos las cuentas bancarias cada una de las cuentas incluso cuentas que yo cuando hoy me encuentro ni recordaba siquiera que tuve cuentas por allá las anotaciones de inteligencia que yo tenía el atentado de que fue víctima incluso poniendo en duda poniendo en duda que se haya producido actividades de seguimiento y desplazamientos que Soraya Gutiérrez hacía con ocasión de su trabajo a diferentes ciudades hubo por lo menos dos órdenes de seguir a Soraya Gutiérrez al departamento del valle nosotros acompañábamos a la comunidad NASA y teníamos y hacíamos reuniones en el resguardo de Caloto y aparecen órdenes al seccional a la seccional del DAS en el valle e incluso el informe dice la seguimos hay fotografías cuando llegó a Caloto pues no pudimos seguirla más porque es una zona de es una zona de grave situación de orden público y cuando llega a Bogotá fotografías la placa de mi carro del apartamento donde me va es decir de todo fotografías con mi pequeña hija es que cuando acá los niños y niñas son una amenaza para la seguridad del Estado y yo lo he dicho muchas veces por eso reclamo y hablar porque cuando aquí niños de 7 y 8 años son blanco de seguimiento sin inteligencia le pregunto a los señores del DAS es que representan un peligro para la seguridad nacional o que pensaban hacer con nuestros hijos esto fue una actividad criminal esto no fueron simplemente interceptaciones y en eso insisto y reclamo de esta justicia que actúe que investigue y que profundice en la verdad toda nuestra vida fue esculcada lo más íntimo de nuestra vida no solamente en nuestras cuentas las de nuestros esposos y esposas de los bienes que tenían incluso ellas incluso hay órdenes del subdirector de operaciones Hugo Danay Ortiz para verificar la información de los directivos digan si allá están sus esposas digan cuáles son las ocupaciones de ellas o ellos digan si están en el país o no estar en el país pero el seguimiento no solamente se hizo en ciudades como Cali o como el departamento del Cauca también se ordenó que se hicieran actividades de seguimiento en Sogamoso también se hicieron órdenes para que para que vigilaran que hacía yo en Sogamoso donde iba a visitar a mi familia hay fotografías de reuniones con amigas y amigos allí en la ciudad de Sogamoso aparece en qué carro me movilicé incluso curiosamente aparece una anotación de un carro de un carro que me ha movilizado yo que era el carro de mi hermana un Mazda 626 aparece el nombre es la hermana de Soraya y se llama así y saben curiosamente años después en el 2000 en el 2008 mi madre le vendió el carro a quien hoy es mi compañero y en el 2008 curiosamente lo interceptan en una moto le ponen un arma lo hacen subir a un taxi se le llevan el carro le roban algunos recursos de la cuenta haciendo presumir un paseo millonario y al día siguiente la policía informa que el carro lo dejan botado en cualquier lugar después le preguntan por qué qué piensa la política del presidente Uribe y posteriormente lo dejan le informan que el carro aparece en el sur con todo lo único que robaron fueron los stops entonces uno diría esto fue un acto de delincuencia común yo creo que no yo creo que no son actos aislados incluso la campaña de desprestigio contra nosotros no termina allí los funcionarios del DAS tienen la tarea de diseñar todo un afiche un afiche un afiche no varios afiches en donde nos muestran como al ir Uribe como que se busca que se busca por ser cómplice instigador y lavador de dólares y hacen un llamado después de una serie de infamias para que avisen a la policía o a las ONG de derechos humanos y firman a la corporación indulto reinserción y empleo y en la página siguiente aparece otro afiche con las fotos de todos y cada uno al ir Uribe Reinaldo Villalbo Azoraya Gutiérrez Eduardo Carreño donde también se hace un llamado a que no se hagan cómplices del terrorismo y termina diciendo Colombia se los agradecerá eso no es acaso una instigación a que nos asesinen afiche de esa índole donde nos hacen donde nos nos tratan de que somos lo peor y hacen un llamado a que Colombia se los agradecerá y eso está aquí en los expedientes a que no se hagan